Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 7, Interfaz de Usuario y Controles. El día de hoy realizaremos un ejercicio para poder visualizar y crear una interfaz capaz de reaccionar cuando el dispositivo pasa de modo vertical a horizontal, es decir, de modo Portrait a modo Landscape. También veremos un poco más sobre las diferentes interfaces o view groups disponibles en Android. Vamos a crear una lista simple, lista personalizada y un tab layout. También seguiremos con la profundización de la creación de recursos para una aplicación. Una vez creado nuestro proyecto en Android, vamos a iniciar con la modificación del archivo activitymain.xml. En este archivo vamos a agregar una interfaz sencilla en XML para mostrar en la actividad. Lo primero que vamos a hacer es agregar un TextView. Todos los elementos Widgets y ViewGroup que agreguemos en este archivo deben tener como parámetros obligatorios sus propiedades layout-wide y layout-hate. En este caso vamos a agregarle su propiedad layout-wide como GrabContent, igual su propiedad en alto. GrabContent indica que va a utilizar únicamente el espacio que aparezca en el texto. También se le asignará un margen 10 de P. Posteriormente veremos cómo enviar esta propiedad o este atributo a los recursos del proyecto para que pueda ser utilizado en otro momento. También vamos a agregar la propiedad Text, la cual me permite asignarle un texto a nuestro TextView. Vamos a agregar también un elemento ViewEditText. Este EditText va a tener sus propiedades también de alto y ancho, solo que a diferencia del anterior el ancho estará compuesto por una propiedad MatchPattern. Agregamos también la propiedad ID, la que va a permitir identificar de manera única al elemento View. También tendrá una propiedad llamada LayoutBelow. LayoutBelow me permite indicarle a mi elemento Widget que se posicione debajo de algún otro elemento, es decir, del TextView. También se le va a agregar su propiedad LayoutMargin, es decir, va a tener un margen tanto arriba, abajo e izquierda y derecha de 10 de P. Posteriormente veremos también qué significa de P. Vamos a agregar de igual forma otro elemento TextView con sus propiedades ancho y alto. Vamos a agregar también que esté debajo del EditText Usuario. Vamos a agregar también su propiedad de margen, la cual será 10 de P. Igual, vamos a añadirla de una vez al EditText de arriba, posteriormente la pasamos a un archivo de recurso. Y vamos a indicarle un texto que diga Contraseña. Después del TextView vamos a agregar otro EditText con sus propiedades en ancho y en alto. No hay que olvidarnos de ponerle un ID para poderlo identificar. Edit Contraseña Contraseña Para evitar la ñ y evitar problemas. El TextView de arriba también requiere un ID. Y vamos a agregar su propiedad LayoutBelow. Se encuentre debajo del TextContraseña. Contraseña Vamos a agregar su margen, 10 de P. Vamos a agregar también un elemento TextView. Noten como las propiedades Layout, White y Height se ponen automáticamente al momento de agregar cualquier elemento. Esto es porque son obligatorias. Agregamos un ID, text, color. Vamos a agregarle su propiedad LayoutBelow para que se sitúe debajo de EditContraseña. Y vamos a agregarle un margen de 10 de P. Noten que todos tienen 10 de P. Se va a volver una constante. Android Text Seleccionar Color Y vamos a agregar un elemento llamado Spinner. Los Spinner son unas cajas de texto que me permiten desplegar una lista y seleccionar los elementos que se encuentran en ella. También tiene su propiedad de ancho y alto. Su ancho va a ser MatchParent y su alto WrapContent. Vamos a agregar su ID. En ocasiones no autocompleta muy bien, entonces hay que escribirlo todo nosotros. Vamos a agregar su propiedad Below. Que se sitúe debajo del text View de color. Y vamos a agregar su atributo DrawSelector. OnTop En ocasiones ciertas propiedades de los elementos Widget no aparecen de manera automática. Pero sí existen. Este es un atributo que recibe como parámetro un booleano. Vamos a agregar también un estilo de Spinner. Posteriormente veremos también cómo crear nuestros propios estilos. En este caso utilizaremos uno de Android. Ya viene definido. Y los atributos o los valores que va a mostrar este Spinner los vamos a definir en un archivo de recurso. Este archivo de recurso, bien, pues tiene que estar situado bajo la carpeta Res. También vamos a crear un elemento Botón. Con sus propiedades de ancho y alto. Su ID. Y vamos a agregarle un texto a este botón. Presióname. Vamos a enviar a las propiedades, a los recursos o a los archivos de recurso para que puedan estar presentes en toda la aplicación y puedan ser utilizados por cualquier elemento. Vamos a iniciar con las dimensiones. Existen una carpeta llamada Diamonds y por default dos archivos Diamonds.xml y Diamonds.xmlw800dp. La diferencia entre estos archivos es que cada uno está destinado a diferentes tipos de dispositivos. Diamonds.xml se toma para cualquier dispositivo en general si no existe alguna regla definida. Diamonds.xmlw800dp es para dispositivos cuya pantalla tiene esas características. 820dp. 820dp. Nosotros vamos a utilizar el archivo Diamonds.xml normal. No vamos a mandarlo a ningún archivo en específico. Es decir, va a poder ser utilizado por cualquier dispositivo. Vamos a agregar en este archivo Diamonds un atributo Diamond y su nombre será Margen Elemento Interfaz cuyo valor será de 10dp y lo sustituiremos en el archivo Layout. En vez de poner 10dp en Layout Margin vamos a utilizar arroba Diamond y buscaremos Margen Elemento Interfaz. Noten que ya está disponible para poder ser utilizado y vamos a buscar todos aquellos elementos en el archivo Layout que contengan esas características. Vamos a copiarlo ya que en todos es lo mismo, es la misma propiedad y vamos a sustituirlo en cada elemento View que tenga un margen definido. Bien, al parecer esos son todos. Ahora vamos a pasar con las cadenas de texto. Las cadenas de texto también pueden ser definidas en un archivo de recurso para que pueda ser utilizado en toda la aplicación. Vamos a iniciar con los TextView, lo que dice nombre de usuario. Para no abrir el archivo XML lo podemos hacer de una forma más corta, posicionándonos en el elemento o en la propiedad Text, aparece un foco de color amarillo a su lado. Al darle clic aparecen varias opciones. La que nos interesa es la primera, extraer el recurso de cadena. Vamos a seleccionar esta opción para poder almacenarlo en el archivo string.xml. Vamos a darle un nombre, texto usuario y le damos clic en OK. Automáticamente aparece ya arroba string diagonal texto usuario. Para verificar que se encuentre, abrimos el archivo strings.xml y ahí debe de aparecer o debe existir una propiedad llamada texto usuario, con el contenido que antes estaba en el TextView. Lo mismo vamos a hacer con los demás elementos. El TextView que dice contraseña. Nos posicionamos, clic, extraemos el recurso, le damos un nombre, texto, contraseña. Recuerden que la ñ puede darnos problemas en cuanto a nombrar recursos, a IDs también. Aquí hay otro, seleccionar color, lo extraemos, le damos un nombre, texto, seleccionar y el botón. Ahora todas mis cadenas de texto ya se encuentran dentro de un archivo XML disponible para cualquier elemento de esta aplicación que quiera acceder a ellos. Bien. Vamos a pasar a agregar recursos de colores. Entonces existe un archivo llamado colores. Por default este archivo no existe, por lo tanto debemos crearlo dando clic derecho en la carpeta res y yéndonos a un nuevo archivo de recurso. Una vez que se crea el nuevo archivo de recurso, nosotros, bueno, tenemos que darle un nombre, en este caso se llama colors, pero puede llamarse de cualquier forma, colors, colores, mis colores, etc. Una vez creado el archivo, añadimos un elemento color al cual hay que darle un nombre, por ejemplo, blanco. Cerramos el tag y agregamos el valor de este atributo. El valor está definido por el elemento numeral en formato hexadecimal, como estamos acostumbrados a definir números. Definimos otro, el azul, y bueno, otro más. Es, rojo, numeral. Aquí es importante señalar que si no sabemos o no conocemos el valor de un color, en la parte izquierda aparecen unos pequeños recuadros con el color que estamos asignando. Al presionar en estos recuadros, aparecerá un círculo cromático en el cual nosotros podemos ir jugando con los colores. Aparece su valor en hexadecimal y su valor en formato RGB, también para jugar con el canal alfa. Podemos también modificar lo que es el brillo, la luminosidad del color y la opacidad. Una vez que lo seleccionamos, le damos clic en elegir y se selecciona. Aquí lo vamos a hacer de manera manual. Vamos a agregar un color rojo. También un color verde. Vamos a agregar otro que sea naranja. Vamos a agregar otro que sea naranja. Y por último, un morado. Los colores más comunes. Bien, una vez definidos, vamos a nuestro archivo activitymain.xml y vamos a agregar un atributo de color o color de fondo a nuestro relative layout. Con la propiedad background, nosotros podemos darle un color de fondo. Buscamos un arroba color y seleccionamos, por ejemplo, blanco, que es uno de los que acabamos de definir. También vamos a agregar la propiedad de padding. En sesiones siguientes vamos a ver la diferencia entre padding y merging. En este caso le vamos a poner un padding de 15dp. También lo podemos agregar a un recurso. Vamos a darle el nombre de margen de actividad. Y vamos a asignar color a otros elementos. Por ejemplo, al textview. Vamos a agregar que su color de texto sea diferente al negro que estamos acostumbrados a tener en una etiqueta. Vamos a ponerle que sea un azul. Noten como en la parte izquierda aparece un pequeño cuadro azul haciendo referencia al color. Y vamos a buscar el textview. Vamos a buscar el textview de contraseña para asignarle también un color diferente. Bien, ahora vamos a definir un arreglo, un arreglo de string que me va a servir para poder utilizar en mi spinner declarado en el activity main. Bien, para definir un arreglo tenemos que buscar el objeto string array. Dentro de este, bueno, primero tenemos que darle un nombre. En este caso será elementos o elemento colores. Cerramos. Y por cada elemento del arreglo debemos de definir un item. Este item va a tener la cadena de texto que queremos usar. Por ejemplo, azul, verde, rojo, naranja. Y ya, con eso van a ser suficientes. Ahora que los tenemos definidos podemos ir a nuestro spinner y con su propiedad android.entries podemos acceder al recurso arreglo mediante arroba array elemento colores y asignarle este arreglo de strings a mi spinner. Una vez que ya tengo esta sección, ya se encuentra mi archivo layout, es momento de probar la aplicación sin meterme a código java aún. Bien, aquí se muestra la interfaz. Hay un pequeño problema con uno de los edit text o de los text view. Su propiedad seguramente below está errónea. Efectivamente, no es text usuario, es text contrasena. Volvemos a ejecutar. Y ya se logra apreciar adecuadamente los edit text, los cuales me permiten capturar texto. El spinner, el cual despliega una lista de, en este caso, del arreglo de colores definidos en el archivo Arrays. Un botón que no tiene asignada ninguna acción de momento. Y bueno, esta es la forma de crear interfaces desde XML. Bien, ahora veremos la forma de crear interfaces para cuando un dispositivo se encuentra en una posición en específico, es decir, en modo landscape o apaisado. Vamos a crear una nueva interfaz a partir de esta, para cuando el dispositivo se acueste o entre en modo landscape. Para iniciar, vamos a ir a la vista de paquetes de Android y vamos a crear una nueva carpeta llamada Layout Land. Nuevo. Paquete. Y vamos a seleccionar la ubicación en donde queremos que se encuentre. En este caso será debajo de MainRes. Le vamos a dar el nombre, Layout-Land. El nombre es sumamente importante. Debe de ser este específico para que el sistema encuentre la carpeta cuando el dispositivo cambie de orientación. Le damos OK. Y se crea una subcarpeta en REST llamada Layout Land. Ahora, vamos a copiar el mismo archivo Activity Main a la nueva carpeta. Le decimos que se llame igual. Y como podemos ver, tiene el mismo contenido que el que se encuentra dentro de la carpeta Activity Main. Perdón, en la carpeta Layout. Solo que ahora se encuentra bajo la carpeta Layout Land. Lo que sigue a continuación es crear una nueva estructura o un nuevo diseño. Para esto vamos a añadir un View Group, un Linear Layout. Vamos a asignarle sus propiedades de ancho y alto. Y vamos a añadirle un ID. Va a ser ID Linear1. También es importante recalcar que los Linear Layout tienen como propiedad obligatoria, al igual que el ancho y alto, la propiedad orientación. Es decir, se le debe de asignar si va a ser horizontal o vertical. Vamos a copiar el TextView y el EditText que se encuentran al principio y vamos a pegarlo dentro del Linear Layout que acabamos de crear. Una vez pegado, acomodamos un poco. Y eliminamos sus propiedades Below, ya que los Linear Layout no aceptan esta propiedad como tal. Únicamente los Relative Layout. Vamos a crear otro View Group, igual un Linear Layout. Sus propiedades en ancho. En ancho, perdón. Match Parent, WebContent, un ID nuevamente. Linear 2. Y su propiedad de orientación. Igual será horizontal. Vamos a agregar también su propiedad Below, ya que se encuentra dentro de un RelativeLayout. Si lo acepta, es decir, estará debajo del Linear 1. Y vamos a copiar, cortar y pegar dentro del segundo Linear Layout, el TextView y el EditText de contraseña. También vamos a quitar su propiedad Below del EditText, ya que el Linear Layout, como les comentaba, no acepta estas propiedades como tal. Únicamente las aceptan los RelativeLayout, es decir, que se asocie o que se oriente debajo de. Vamos a acomodar un poco. Y vamos a cambiar de igual forma la propiedad Below del TextView de color. Ahora se ubicará debajo de Linear 2 para que no marque ningún error. Ahora vamos a añadir otras propiedades al elemento Botón para que se posicione en un lugar diferente de nuestra vista. Vamos a agregarle su propiedad Layout. Align. Para que se alinee en la parte superior con el elemento ID Spinner. También vamos a añadirle su propiedad LayoutAlignRight. Para que se alinee a la derecha del Linear 2, de mi LinearLayout2. Y su propiedad LayoutAlignAnd. De igual forma con el LinearLayout2. Es decir, que se ponga debajo de y a la izquierda, perdón, a la derecha del LinearLayout. Número 2. Vamos a cambiar la propiedad del ancho del Spinner porque si no aparecerá a lo ancho de la pantalla debajo del botón y no queremos. Ejecutamos. Y ahora sí, podemos ver que al cambiar de orientación el dispositivo, ahora la interfaz ha sido modificada completamente. Los elementos ahora están en formato horizontal o están de forma horizontal y nuestro Spinner está alineado con el botón igual de manera horizontal gracias a las propiedades de alineamiento de interfaz. Vamos también a hablar un poco sobre los eventos OnClickListener de los elementos View o WidgetView. En esta ocasión, sobre los OnClickListener del botón que acabamos de definir en la interfaz. Los botones son los elementos más comunes a los cuales asignarles un evento Listener u OnClickListener. Existen varios diferentes de Listener. El día de hoy veremos el OnClickListener. Lo primero que tenemos que hacer es crear el elemento botón en nuestro archivo Java. Un objeto de tipo button llamado botón presionar. También vamos a definir el elemento Spinner. Se llamará Spinner Color por si acaso lo necesitamos. Vamos a cambiar de vista al paquete de Android. Y hacer la pantalla adecuadamente. Ajustarla. Una vez que ya estén definidos los elementos, vamos a crear la instancia de ellos mediante el método FindViewById, el cual permite buscar en las clases R el ID del objeto View. Es punto y coma. Una vez que ya están instanciados los elementos View, vamos a asignar la primera forma de OnClickListener mediante SetOnClickListener. Esto es mediante la definición de una interfaz. Vamos a ir a la cabecera de nuestra clase y vamos a implementar View.OnClickListener. Aquí nos marca un error porque nos está solicitando que implementemos el método obligatorio. Hay que sobreescribir el método OnClick. Damos OK. Aparece el método OnClick. Aparece el método OnClick y aquí vamos a definir qué queremos hacer cuando el botón sea presionado. Cada vez que se presione, la actividad finalizará. Lo que tenemos que hacer ahora es asignar mediante This la implementación que acabamos de crear en la parte de abajo, la sobrescritura del método OnClick, al botón mediante el método SetOnClickListener. Posteriormente vamos a ver la forma de implementar un OnClick mediante definición de una clase anónima. Igual se utiliza el método SetOnClickListener. Pero ahora creamos en el mismo momento una nueva clase anónima de OnClickListener. Cada vez que se presione, de igual forma, se finalizará la actividad. Por último vamos a ver la implementación de un OnClickListener o de un Listener para el botón Mediante el uso de una clase interna. Igual se utiliza SetOnClickListener, solo que aquí vamos a crear Una propiedad que provenga de OnClickListener, la cual se va a llamar EventoBotón NewView.OnClickListener Noten como se completa automáticamente el método Igual cada vez que se presione, el método OnClick va a invocar a Finish para que la actividad finalice. Lo último que queda por hacer es asignar EventoBotón al método SetOnClickListener. Esta es la implementación del evento por definición de interfaz. Esta es la implementación de un evento por definición de una clase anónima. Y la implementación del evento por definición de una clase interna. Lo último que queda por hacer es probar. Y bien, podemos ver que al presionar el botón efectivamente la actividad finaliza. Los TabLayout son un tipo de layout especial que consiste en en la distribución de elementos mediante pestañas o tabs. El elemento principal de un conjunto de pestañas será el control TabHouse y deberá tener obligatoriamente como valor el ID TabHouse. Vamos a iniciar con este ejercicio modificando el archivo ActivityMain de una nueva aplicación que vayamos a crear. Vamos a eliminar los parámetros de padding y vamos a modificar el RelativeLayout que viene por default por un TabHouse. Vamos a añadir dentro del TabHouse un elemento LinearLayout y vamos a agregarle a sus propiedades de ancho y alto al igual que su propiedad de orientación que va a ser vertical. Y vamos a añadirle su propiedad ID al TabHouse. Recordemos que es obligatoria y para eso vamos a utilizar el ID de Android mediante arrobaAndroid dos puntos ID diagonal TabHouse. Dentro del LinearLayout vamos a crear un nuevo elemento TabWidget el cual servirá para añadir las pestañas que permitirán hacer el cambio entre ventanas. Vamos a asignarle también un ID mediante arrobaAndroid ID Tab Tabs y vamos a crear un elemento FrameLayout. El FrameLayout me va a permitir establecer un área en la pantalla la cual cambiará constantemente dependiendo de lo que se seleccione en el TabWidget o las pestañas. Como ID tendrá una propiedad de Android arrobaAndroid dos puntos ID diagonal TabContent Este es nuestro archivo XML que servirá para la interfaz de mi aplicación de TabHouse o pestañas. Ahora dentro de nuestra clase Java vamos a modificar la extensión ActionBarActivity a TabActivity Aunque aparezca como obsoleta aún puede ser utilizada existe otra forma que es mediante TabFragment también vamos a eliminar los métodos que se encuentran después del método OnCreate no los necesitamos en este ejercicio o en este ejemplo vamos a crear una nueva propiedad de tipo TabHouse que será la que asociemos a la que hemos definido en el archivo XML vamos a realizar la vinculación con lo definido en el XML mediante GetTabHouse ya que esta actividad extiende de TabActivity ahora vamos a crear un TabSpeed que será una pestaña que aparecerá en el TabWidget definido en nuestro archivo XML tendrá un identificador llamado ListaSimple en este ejercicio también vamos a ver lo que es ListaSimple y ListaPersonalizada aquí tenemos que sacar TabHouse no de la propiedad sino del objeto para poder utilizarlo a este nuevo Tab TabSpeed 1 le vamos a añadir un indicador es decir el texto que mostrará en la parte superior será ListaSimple vamos a crear otro TabSpeed este se llamará TabSpeed 2 también tendrá un identificador y será ListaPersonalizada y de igual forma se le añadirá un indicador o el texto que aparecerá en la pantalla ListaPersonalizada ahora vamos a añadir los elementos TabSpeed al TabHouse mediante el método AddTab el cual recibe como parámetro los Speed creado en la parte de arriba TabHouse.AddTab TabSpeed 2 y TabSpeed 1 previamente ahora lo que queda por hacer es añadirle una acción o algún elemento a mostrar cada vez que son presionados o visualizados para eso vamos a crear una nueva actividad esta nueva actividad es clic derecho nueva Activity antes vamos a agregar un paquete para agregar o almacenar aquí las listas vamos a es en la clase es en el folder de Java nuevo paquete seleccionamos que sea en la carpeta de Main Java no en la de Android Test aquí debemos colocar el nombre del paquete el cual me servirá como identificador el nombre base mx.com.ognos.listview y TabLayout que es el paquete base punto listas creamos el paquete y ahora aparece al mismo nivel que el MainActivity ahora si aquí vamos a crear una nueva actividad un BlankActivity el cual se llamará Lista Simple Activity le damos finalizar se crea el archivo XML para la interfaz y se crea el archivo Java ahorita no los vamos a modificar únicamente vamos a crear una nueva actividad para el segundo la segunda pestaña o el segundo Tab Speak que se llame Lista Personalizada Activity se crea la segunda actividad no las vamos a utilizar de momento así que cerramos los archivos y ahora vamos a crear dos objetos Intent el primero hacer un Intent el cual llevará por nombre Intent Lista Simple recordemos que para este caso el Intent recibirá quien lanza el Intent y el elemento a lanzar que será Lista Simple Activity punto class Start Activity Simple no aquí no se utiliza StartActivity como en los ejercicios o el ejercicio visto en la sesión pasada aquí lo que vamos a hacer es añadir el Intent que acabamos de crear al Tab Speak Vamos a pasarlo para abajo y mediante Tab Speak 1.set Content vamos a pasarle como parámetro el Intent Lista Simple que acabamos de crear Lo mismo vamos a hacer con el segundo indicador vamos a crear un nuevo Intent el cual se va a llamar Intent Lista Perso personalizada queda muy largo es un nuevo Intent el cual recibe como parámetro quien lanza en este caso esta clase y a quien queremos lanzar o a quien queremos invocar que es lista personalizada Activity punto class Tab Speak 2.set Content para añadir el Intent creado y listo vamos a verificar que realmente se esté mostrando en pantalla estos elementos bien como podemos ver ahora se muestra nuestra actividad con dos pestañas una para lista simple y otra para lista personalizada el contenido aún no lo tiene eso es el siguiente paso añadir los elementos o las listas simple o una lista simple y una lista personalizada a esta aplicación para que se vuelva un poco más compleja la vista de un grupo list view permite mostrar una lista de elementos de forma vertical estructuralmente un list view contiene un view específico por cada fila también se compone de un scroll view el cual permite generar el desplazamiento vertical por si se llega a agotar el espacio en la pantalla para poder mostrar los elementos la lista de un elemento es poblada automáticamente usando un adaptador también conocida como list adapter un adaptador es un objeto que permite la comunicación con un list view este proporciona los datos necesarios ya sea extrayendo la información directamente de un arreglo o consultándola de una base de datos para poder crear las filas de la lista es decir el adaptador conecta la lista con una fuente de información además proveer la información para la lista también genera los elementos view para cada elemento de ella por lo tanto la lista solo termina mostrando la información final los adaptadores se representan programáticamente por la clase adapter dependiendo de la naturaleza de la lista se elegirá el tipo de adaptador existen muchas subclases de la clase adapter proveedas por android las cuales facilitan la mayoría de los casos al pobrar una lista pero también se puede personalizar un componente para cubrir las necesidades requeridas vamos a iniciar el ejercicio de lista simple modificando el archivo layout de la clase lista simple activity como primer paso vamos a agregar después o dentro del relative layout un elemento list view el cual tendrá sus propiedades de ancho y alto vamos a añadirle un id para poder identificarlo dentro de la clase java ahora dentro de nuestra clase java vamos a eliminar los métodos que no necesitamos los cuales son creados de manera automática por el asistente de nueva actividad y vamos a empezar definiendo el elemento list view para poder realizar el vínculo con nuestro archivo xml creamos un nuevo list view llamado list view y procedemos a enlazar nuestra view local ahora vamos a crear un adaptador la clase array adapter de tipo string que se llame mi array adapter al momento de crearlo recibirá como parámetros tres cosas primero primero el contexto posteriormente el elemento layout a donde mostrará la información y por último la base de datos o el recurso a mostrar en este caso vamos a crear un nuevo recurso para esto vamos a ir a la carpeta de values y vamos a crear un nuevo archivo de recurso el cual me permitirá llenar un arreglo el archivo se llamará arreglo dentro vamos a crear un nuevo recurso de tipo string array con el nombre elementos lista dentro de su interior vamos a crear diferentes items con los nombres de los sistemas operativos móviles más comunes android ios windows phone blackberry y por último simbian cerramos y vamos a crear otro arreglo de cadenas el cual me va a servir para crear la lista personalizada como nombre le vamos a poner elementos descripción y vamos a crear items con una cadena un poco más larga que el primer array string un elemento para cada elemento creado en el arreglo elemento lista es decir va a ir asociado sistema operativo móvil android con el item android del arreglo anterior para cada uno de esos elementos vamos a crear una descripción en este nuevo arreglo asociado asociado con el Bien, ahora que ya hemos creado el arreglo podemos indicarle a nuestro ArrayAdapter el recurso del cual obtendrá la información a mostrar esto es mediante GetResource para obtener todos los elementos recursos de mi proyecto GetStringArray pasándole como parámetro a un r.array.elementosLista es el primer arreglo que definimos dentro del archivo arreglo.xml una vez creado mi adaptador lo último que queda por hacer es indicarlo o añadirlo a mi ListView mediante el método SetAdapter el cual recibe como parámetro mi ArrayAdapter vamos a ejecutar la aplicación para ver cómo se visualiza esta lista dentro de la misma actividad de TapHose bien, como podemos ver aquí ya se encuentra una lista visualizándose en la pestaña de Lista Simple en la lista de Personalizada aún no encontramos nada bien, ahora para que tenga un poco más de chiste vamos a añadirle un evento a la lista para que responda a cada uno de los elementos que se presionan para esto, después del método SetAdapter vamos a añadirle a nuestro ListView un listener mediante SetOnItemClickListener para que pueda responder a cada presión que se le hace al elemento de la lista se implementa el método OnItemClick y cada vez que se presione una celda de la lista o una casilla va a mandar un mensaje en la consola como vimos en los ejercicios anteriores mediante Logs que diga elemento presionado y de el adaptador que tiene asignado la lista vamos a obtener un elemento mediante la posición que recibe como parámetro el método OnItemClick vamos a ver si funciona y si muestra adecuadamente el elemento presionado bien, como podemos ver aquí vamos a hacer un filtrado de Logs cada vez que presiono uno de los elementos de la lista aparece un mensaje en la consola diciendo elemento presionado y el nombre del elemento que se presionó bien, continuamos con la creación de una lista personalizada para este ejercicio vamos a utilizar un poco más de recursos es un poco más pesado pero de igual manera sirve para crear listas un poco más complejas en cuanto a diseño y más útiles quizá en algunos casos vamos a empezar creando un ListView como en el ejercicio anterior definiendo sus propiedades de ancho y de alto vamos a asignarle también un ID ID ListView posteriormente dentro de nuestro archivo vamos a crear la propiedad ListView o un objeto ListView el cual va a ser enlazado con el que acabamos de crear en el archivo XML r.id.listview ahora a diferencia del ejercicio anterior vamos a tener que definir tres arreglos para poder agregar o para poder darle datos a nuestra lista personalizada con la cual llenar el elemento en pantalla vamos a crear primero un arreglo de nombres el mismo recurso que utilizamos para el ejercicio o la lista anterior ahora un arreglo de elementos de descripción mediante GetResource recuerden obtenemos los recursos de la aplicación elementos de descripción y por último vamos a crear un arreglo de enteros el cual me permita hacer referencia a una serie de recursos imágenes que previamente ya fueron cargadas a la carpeta drawable de este proyecto vamos a crear un arreglo de elementos drawable que apunten hacia unas imágenes una llamada ic y un bajo android se encuentran aquí previamente como les comentaba ya ha sido cargadas una imagen para cada uno de los elementos o nombres del sistema operativo definidos en el archivo de arreglo el siguiente es el de IOS en orden con el que fueron agregados al arreglo es windows phone posteriormente posteriormente será blackberry y por último simbile bien ahora vamos a crear un adaptador pero en este caso vamos a utilizar uno creado por nosotros mismos no el array adapter de una lista simple ya que vamos a mostrar más de un elemento para eso vamos al paquete de listas y vamos a crear una nueva clase java la cual vamos a nombrar la adaptador lista creamos la clase y esta clase adaptador lista va a ser una subclase o va a extender de array adapter bien vamos a crear unas propiedades primero una variable contexto posteriormente un arreglo de strings llamado nombres uno llamado descripciones y un arreglo de enteros llamado idfotos los de arriba también son arreglos por lo tanto llevan corchetes y vamos a crear un constructor ya que bueno no hemos definido ningún constructor por eso marca un error la parte esta clase el constructor recibirá como parámetros un contexto la referencia en este caso a un recurso la referencia a un segundo recurso para poder mostrar una descripción y por último la base de datos a mostrar aquí el recurso la palabra resource va con minúsculas e inicia con una minúscula y vamos a asignar a la variable de contexto definido arriba lo que está entrando en mi constructor posteriormente voy a crear de manera rápida los métodos get y set de cada una de las variables para eso damos clic derecho sobre el id generate y seleccionamos las propiedades que queremos generar sus métodos get y set aquí están cada una de ellas contexto nombres descripciones e idfotos como únicamente voy a requerir los métodos set voy a eliminar todos los métodos get creados automáticamente para que no ocupe espacio en el archivo y posteriormente voy a sobreescribir uno de los métodos de esta clase para eso damos clic derecho dentro del id generar métodos sobreescritos y buscamos el método llamado getView perdón getView este método getView me va a permitir inflar una vista remota dentro de mi lista para poder mostrar todos los elementos de los arreglos y las fotos que tenemos definido en la clase lista personalizada activity bien vamos a crear un nuevo archivo layout dentro de la carpeta layout de res cual se llamará vista lista personalizada y este archivo layout tendrá la estructura de cada uno de los elementos que se mostrará en mi lista digamos que este va a ser el molde que va a utilizar el adaptador para poder crear cada elemento creamos un linear layout su propiedad de orientación va a ser horizontal vamos a añadir un elemento imageView para poder mostrar las imágenes almacenadas en el arreglo de enteros vamos a asignarle un ID para poder localizarlo dentro de mi clase adaptador vamos a asignarle un recurso por default en dado caso de que no llegue a encontrar alguna de las imágenes esto es accediendo al recurso de micmap ahí se encuentra el launcher de la aplicación o el icono launcher también vamos a asignarle un margen al imageView un margen tanto izquierdo como derecho arriba y abajo y vamos a crear un textView con sus propiedades ancho y alto también vamos a asignarle un texto por defecto un margen y vamos a asignarle una apariencia al texto que mostrará mediante arroba style podemos acceder a diferentes estilos para mostrar información en este caso va a ser un texto largo bien vamos a ponerle también un ID no hay que olvidar el ID texto nombre para poder identificarlo bien ahora de regreso a adaptador lista vamos a eliminar este return que tiene aquí y vamos a crear un nuevo objeto de tipo layout inflator este layout inflator me va a permitir inflar un objeto view gracias a un servicio del sistema creemos un nuevo layout inflator y en base al contexto obtenemos un servicio mediante get system service el servicio de layout inflator service ahora vamos a inflar nuestra vista vamos a crear un nuevo elemento view el cual se llama vista y con el objeto inflator creado previamente vamos a inflar un archivo layout el archivo layout que acabamos de crear vista lista personalizada vamos a acceder a r.layout punto vista lista personalizada y va a recibir como parámetro un view group y un booleano posteriormente vamos a crear el objeto textview para poder mostrar el nombre del sistema operativo que aparecerá en la lista en este caso para poder enlazarlo utilizamos el elemento vista para poder buscar el elemento dentro del archivo xml igual hacemos con el siguiente textview el cual me parece no incluimos en el archivo layout por lo tanto hay que incluirlo ahorita para poder reconocerlo mediante vista punto findview id se llamará text descripción vamos a regresar al archivo layout y debajo del linear layout vamos a crear otro linear layout con las mismas propiedades y dentro vamos a incluir otro textview para poder mostrar la descripción de cada uno de los objetos sistema operativo cada una de las cadenas sistema operativo que definimos en el archivo de arreglo su id text descripción vamos a añadirle también un margen izquierdo de 15dp un texto por defecto que diga descripción y vamos también a proporcionarle una apariencia a su contenido el estilo el estilo igual que el anterior va a ser un estilo largo y el textview del nombre vamos a cambiarlo por uno de tipo título para que se note la diferencia entre ambos textview en la lista regresamos al adaptador y ahora si ya lo reconoce ya lo identifica mediante findview id lo logro localizar ahora vamos a crear un image view para poder mostrar las imágenes de igual manera que los elementos anteriores los demás view es mediante vista punto findview by id r.id punto image lista bien ahora vamos a asignarle un valor a cada uno de estos elementos view creados nombre text punto set text y vamos a obtener del arreglo de nombres la posición a dibujar lo mismo pasará con descripción text y lo mismo con el image view solo que en esta ocasión será mediante el método set image resource por último debemos retornar el elemento view creado ya inflado y con la información de cada una de las posiciones que se mostrarán en la lista ahora de regreso en la clase o en la actividad vamos a crear ahora si un nuevo adaptador en vez de crear un array adapter simple vamos a crear un adaptador lista el cual extiende de array adapter este adaptador va a recibir como parámetros cuatro cosas el contexto el recurso en el cual inflará el título que dentro de la clase adaptador lista será sustituido por el text view y el recurso en el cual mostrará la descripción que de igual forma será sustituido al entrar a la clase adaptador lista también envía como parámetro la base de datos a mostrar por último vamos a añadir o invocar cada uno de los métodos set primero el contexto posteriormente el arreglo de nombres para enviar la información el arreglo de descripciones y el arreglo de enteros con las referencias a las imágenes que se mostrará ahora a mi list view voy a asignarle el adaptador creado mediante el método set adapter y lo único que queda es visualizar si se logra ejecutar la aplicación bien ahora en la sección de lista simple y lista personalizada si entramos a este tag ahora podemos ver que aparece una lista con cada uno de los elementos definidos en el archivo de arreglos de string junto con su nombre su descripción y una imagen ahora para que cada elemento reaccione a un clic si se dan cuenta aquí no pasa absolutamente nada vamos a añadir también un evento a este list view de igual forma como se hizo con la lista simple creamos un nuevo item click listener y de igual forma vamos a enviar un mensaje a la consola de depuración para mostrar el elemento que ha sido seleccionado elemento presionado y obtenemos de nuestro adaptador el elemento en la posición que fue presionado volvemos a mostrar y ahora vemos que cada vez que presionamos aparece también un mensaje en la consola indicando el elemento de la lista que se selecciona esto sería todo para el capítulo 7 la siguiente sesión hablaremos sobre los diferentes temas y estilos disponibles para Android y cómo crear nuestros propios temas y estilos para aplicar a diferentes elementos de una aplicación también veremos la creación y uso de imágenes en formato 9 patch así como el uso de la herramienta draw 9 patch incluida en el SDK de Android vamos a tocar también el tema de los diferentes tamaños en pantalla como tarea se queda realizar los ejercicios del capítulo 7 y mejorar el ejercicio práctico de Tab Layout también realizar una nueva interfaz para el elemento ListView personalizado que tenga la capacidad de mostrar diferentes cosas aparte de texto y un ImageView y un ImageView y un ImageView y un ImageView Gracias.